Pues nada, ya estamos aquí de vuelta, seguimos en directo, una y trece minutos de la tarde y como cada jueves vamos a tener nuestra sección con quita deudas y ya está aquí con nosotros su responsable de comunicación, Alejandro García, que le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas Alejandro. Muy buenas Rocío, muchas gracias. Bueno, pues vamos a tratar un tema, lo he dicho antes de irnos a la publicidad y es que yo todas las mañanas anuncio los días oficiales que hay. Hoy es el Día Mundial del Aprendizaje, precisamente hemos tratado ese tema esta misma mañana y precisamente pues nos gustaría tratarlo también con quita deudas, porque ¿qué puede significar para vosotros, para tu empresa, el aprendizaje? Vaya, mira, interesante pregunta. Pues hombre, por supuesto nos encanta seguir siendo referentes en la cancelación de deudas y en todo lo que conlleva la ley de segunda oportunidad. Por supuesto eso significa que siempre hay que seguir aprendiendo, siempre hay que seguir, por supuesto, por ejemplo, las reformas que tiene la ley, cómo mejorar siempre continuamente entre nuestro trato al cliente, cómo mejorar nuestro marketing para llegar a las personas que aún no nos conocen. Yo soy de los que piensan que quien bien aprende, aprende para toda la vida, ¿no? Como sería decirse. Pero es que hoy en día hay que seguir aprendiendo continuamente. Por ejemplo, la ley sin ir más lejos tuvo una reforma en el pasado septiembre y nos hemos encontrado clientes que a día de hoy, en marzo, vienen de otros despachos donde no estaban actualizados. Y claro, eso al final le trae consecuencias al cliente que cuando llegan a nosotros y ven que sí que estamos al día, que sí que hemos estudiado, que sí que hemos hecho los deberes, pues están mucho más tranquilos, lógicamente. Hay que seguir formándose cada día, evidentemente, y sobre todo en cuestiones como esa, ¿no? En las leyes y eso que van cambiando, se van reformando y hay que tener informados a los clientes. ¿Qué puede significar esto para nuestros telespectadores? Que vosotros sigáis formándose y aprendiéndose. Pues yo creo que sobre todo un gesto de confianza. Al fin y al cabo, aprender significa adquirir siempre habilidades nuevas. Y como bien dices, hoy es el Día del Aprendizaje y justo ayer vi que había salido un estudio que hablaba de que es bueno que los jóvenes tengan hoy en día educación financiera. La semana pasada estábamos aquí hablando del tema de los derechos del consumidor. Bueno, pues se ve que ahí va mucha relación. Yo creo que hoy en día vivimos en un momento de mucha desconfianza. Y desconfiar está bien, ¿eh? Sí, pero tienen alerta. Exactamente. Ya Sócrates dijo, solo sé que no sé nada. Hay que estar, hay que estar... Pero, sin embargo, hay que tener, hay que saber de qué desconfiar y buscar pruebas. Y de lo que sí tiene sus pruebas, pues confiar. Y yo, por ejemplo, pues te diría que es curioso porque nos encontramos muchas personas que llegan a nosotros y no, se creen que la ley no existe, que, o sea, no sabían que existe, mejor dicho. La venta, perdona, una ley que te permite cancelar deudas cuando tú no puedes llegar a fin de mes, lo ven como demasiado bonito para ser verdad. Claro. Y nosotros siempre decimos, oye, que ahí está el BOE, que en el BOE se ha echado. Claro, que sí, que está ahí, ¿no? Está publicado, que es que no lo inventamos nosotros. Y con nosotros pasa también algo un parecido. Mucha gente llega a nosotros pensando, mira, vengo de tal despacho o ni siquiera conocía esto. Me parece que lo que hacéis es demasiado bonito para ser verdad. No puede ser que lo hagáis tan bien, que lo hagáis... Bueno, pues ahí tenemos nuestros casos de éxito que nos avalan, ahí tenemos nuestro historial y sí, vamos, y nuestro registro mercantil, para ir más lejos, que somos reales, ¿no? Que yo creo que estoy aquí contigo. Sí, es normal y se entiende que haya personas incrédulas que piensen, bueno, si tengo esta cantidad de dinero, debo esta cantidad de dinero, ¿cómo voy a llegar a esta empresa y me va a saldar la deuda? Me va a ayudar, ¿no? A saldar la deuda. Pero para eso está eso, ¿no? La ley de la segunda oportunidad. Pero, como bien dices, mucha gente no sabe o no conoce esta ley porque a lo mejor han acudido a otros despachos de abogados que tampoco la conocían o no se lo han dicho, ¿no? Y os encontráis con esos casos, ¿no? Cuando llegan ustedes, ¿no? Sí, la verdad, mira, no nos gusta hablar mucho de otros despachos porque nos gusta... No es que seamos buenos porque ellos sean malos. Claro. Somos buenos porque somos los mejores. Claro. Hombre, con humildad, pero se nos da muy bien. Hombre, sí, el ejemplo está, ¿no? Los casos los tenemos, ¿no? Claro, claro. Pero sí que es cierto que sí, nos llega gente de otros despachos donde a lo mejor esos despachos no están muy especializados en la ley de la segunda oportunidad, sino que tocan un poco de todo y claro, ya se sabe que el que mucho abarca poco aprieta. Claro. Y llegan a nosotros con muchas dudas, con mucha incertidumbre y ahí nos damos cuenta que tenemos que trabajar mucho en darles confianza, en general, en que vean que nosotros sí estamos al día de la ley, sí estamos muy enterados de cómo mejorar tú continuamente el proceso, de, por supuesto, de la ley, pues no lo sabemos todos, requerimientos, cómo hacer para conseguir el mayor éxito posible, encarcelar el mayor deuda posible. Entonces, en ese sentido, luego, el cliente está muy agradecido y la verdad es que nosotros, eso es lo que más nos llena, la verdad. Claro que sí, es lo que más satisfacción produce. Y de eso, precisamente, te quería preguntar, ¿no? Porque me estás hablando de que tenéis que estar en continua formación, seguir aprendiendo, sobre todo, ¿no? Pues formándose en cuanto a la ley y en cuanto a lo que, a todo el tema, ¿no? Sobre esta ley y saldar las deudas. Pero supongo también que cuando llegan esas experiencias de esos clientes satisfechos, de que todo ha salido bien, aprenderéis también algo, ¿no? Con eso. Hombre, sí, sí, muchísimo, ¿no? Bueno, se aprende tanto de lo malo como de lo bueno, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y, bueno, nosotros ya tenemos una experiencia, ya llevamos, pues, son más de 20.000 familias ayudadas, gestionamos unos 35 millones de euros en deudas, en canceladas, que se dice pronto, y siempre, siempre estamos aprendiendo, en todos los sentidos. Por ejemplo, eso, en cómo gestionar cada vez mejor a nuestros clientes, cómo ayudarles más. La verdad es que lo que hemos aprendido mucho es, sobre todo, el trato. Claro. El trato. Ya no solo hacer bien nuestro trabajo, sino muchas personas llegan a nosotros con problemas financieros muy grandes. Claro. Con ansiedad, con depresión, muy preocupados por sus familias, por llegar a fin de mes. Y nos hemos dado cuenta que ser un buen profesional no va enfrentado con ser humano. Sino que, al contrario, cuando eres un buen profesional, encima lo haces con humanidad. Pues, eso se nota muchísimo. Claro que sí. También, me gusta pensar que hemos aprendido mucho a cuidar a quienes nos rodean. Por ejemplo, ahora está aquí ya la Semana Santa, está el CAE. Pues, nos gusta colaborar con muchas organizaciones en Sanlúcar y ahora en Semana Santa, desde hace ya años, colaboramos con la Hermandad de la Bondad. Ajá. Con Jesús de la Bondad. Claro, y queremos seguir haciendo muchas más cosas porque nos preocupa mucho la ciudad. Queremos ayudar, no solo a cancelar las deudas, sino que nosotros creemos que nuestro trabajo, más que cancelar las deudas, es ayudar a la gente. Y eso significa en todos los sentidos. Bueno, estáis bastante involucrados con lo que veo. Bueno, pues, eso también da cierta confianza a vuestros clientes. Y, como siempre, vamos a escuchar esa confianza, esos casos de éxito. Cuéntame alguno. Pues, mira, recientemente hemos tenido uno que ha sido justo eso, un gesto de confianza y aprendizaje. Pues, hace unos meses tuvimos un cliente, José Luis, que canceló una deuda de más de un millón de euros. ¡Guau! Pues, poco después, se ha acogido su esposa, Lucía, de Edenia, y ha cancelado en solo cuatro meses, hemos conseguido el EPI, el éxito, en solo cuatro meses, unos 940.000 euros. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, se dice pronto. ¡Madre mía! Lo mejor es que creo que demuestra que nuestro equipo jurídico, que son unos campeones, lo han aprendido muy bien, lo han hablado todo muy bien, porque en cuatro meses. Es una barbaridad. Batiendo récord, vamos. Totalmente, totalmente. Bueno, pues, aquí nos alegramos muchísimo, si nos gusta siempre contarle a nuestros telespectadores eso, algún ejemplo, ¿no?, de realmente que existen esas deudas millonarias y que se pueden subsanar y podemos vivir un poquito más tranquilos. Hemos estado viendo el rótulo durante toda la entrevista de dónde podéis localizar o cómo podéis contactar con ellos, pero yo quiero que Alejandro me lo diga también. Bueno, pues, tenemos el teléfono, el 90877277, tenemos el WhatsApp, tenemos el correo info arroba quitadeudas.es, tenemos las redes sociales, y aquí en San Lucas estamos en la calle Ancha, número 80, en el local 1415, que siempre está la puerta abierta para cualquiera que quiera. Genial. Pues, Alejandro, te vemos la semanita que viene. Venga. Con más dudas y más deudas. Esperemos que menos deudas. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Lucía.